¡Vamos, chavales! Estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno, Pequeño Buu contra Vegetta Super Saiyan 4 Vamos a ver qué tal sale la cosa La verdad es que el Pequeño Buu no sé usarlo, pero... Todo lo aprende en un momento ¿Dónde está? Vale, está ahí Este mapa es bastante grande, de hecho ¿El tío qué hace? ¿No viene o qué? Compañero, tranquilo, que ya voy yo Vale, aquí está Ahora sí que se mueve, ¿no? Venga ¡Buah! Tiene a Vegetta en cuarta, ¿eh? Muy chetado ese personaje Probablemente me reviente ¡Eh! Vale, le hace esto ¡Le he dado, le he dado! No sé ni cómo, pero le he dado ¡No! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! Vale, vale ¡Vamos otra de estas! ¡No! ¡Vamos allá, compañero! Vale, le he dado, le he dado Vale, sí señor ¡Vamos, pequeño bubu! ¡No! ¡Uf! Vale, vale De momento le estoy esquivando los ataques, ¿eh? Y ahora le hago eso Le reviento ¡Vamos, compañero! Vale, vale Me he intentado hacerle un superataque Y yo creo que A lo mejor Si Si le pillo bien Lo reviento del todo Y no se, no se recupera la vida O sea, no se da pociones ¡No! Vale, vale Le podría haber quitado mucho daño ahí en eso, ¿vale? Pero no he querido Porque Lo más seguro es que si le quito más vida Use una poción Y quiero intentar quitarle toda la vida de golpe Con esto ¡Vamos allá! ¡Sí señor! ¡Le he dado, le he dado, le he dado, le he dado! ¡Tiene otra barra de vida! ¡Ah, vale! Esto es como que tiene una fase ahí en la que ¿Eh? Tío, ¿cómo tiene otra barra de vida? Me quedo loco Se le va quitando la vida Eso es como una Alguna habilidad o algo de eso, tío Que tiene Como veis, está perdiendo la vida O sea que Yo creo que En verdad está como muerto Pero le queda ahí como Un tiempecillo Ven aquí, ven aquí Ven aquí, tú ¿Quieres morir en paz? ¿O quieres que te pegue una paliza? ¡Ahora sí! ¡Vamos chavales! Pues nada Espero que os haya molado Y nos vemos ahora en el siguiente combatillo Bueno señores Estamos aquí ¡Hostia! Se coge Super Saiyan Dios Goku Yo me he cogido a Son Goanda Vamos a ver ahora A ver qué tal sale el combate ¡Vamos! De momento Quiere recargar No lo voy a dejar Vale, usa muy bien el teletransporte ¡Hostia, eh! Está dando muy bien al teletransporte Como veis Menudo batalla llevamos De momento le estoy ganando, eh Es lo que vienen siendo los teletransportes Pero no se le da mal Vale ¿Qué es esto? Vale, esto es como lo del Super Son Goanda ¿Este o qué? Vale, vale No, no puedo teletransportarme más, eh ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡La bola va en aquí! Vamos, la esquivo Vale, he utilizado lo de la mierda esta No la voy a volver a utilizar más Super Scamera, mea Vale, vale Voy a ver si Me recargo esto Ahora ¡Ah! Vamos a darle ahí al combatillo ¡Toma, chaval! ¡Para que almorz y coma! ¡Joder, madre mía, tú! ¡Toma, chaval! ¡Cómete esa! Choque de meteoro Ráfaga Explosión ¿Esto qué es? Voy a probarlo ¿Qué mierda es eso, tío? ¡No! ¡Toma, chaval! No se lo ha comido ¿En serio? Tiene que me meto ¡Me he metido yo solo, tío! Soy de lo que no hay ¡Cómete esa! ¡Oh! ¡Chaval, la que le he hecho! ¡Joder! La vida que le he quitado, eh Ahora la uno normal Y se lo come también Vamos ahí, buena Forever Ven aquí Super dios ¿Eh? ¡Se ha marchado! ¡Se ha pirado la partida, tío! Espérate que ahora Me va a ganar la máquina, ¿sabes? Esto se lo come ¡Cómetelo ahí! Se ha pirado la partida, poníao No sé si después lo controla la máquina o qué Pero vamos El tío se ha pirado ¡Qué flipa! Vamos, chavales Pues nada Espero que os haya molado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Chao! ¡Se待 a ver! ¡Se ha inquieto! ¡Suscríbete! ¡Se irá! ¡Se ha pirado la partida, teased! ¡Se ha inquieto! ¡Se ha ispático! ¡Se ha inquieto! ¡Se ha pivotal! ¡Se ha acompañado! ¡Se ha poster que la máquina o me Shapo presas en un ratito! Gracias.